¿Qué posibilidades? ¿Por qué no nos haces uno de los jueguitos mágicos y nos quedamos todos pocavadas? Perfecto. Lo primero que quiero que veas es la bandejita. Un plato. ¿La bandejita? Una bandejita. Me suena. ¿Vale? Una bandejita, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, la de toda la vida. Sí, señor. Una bandeja. ¿Vale? Correcto. ¿Puedes, por favor, mirar el vaso? Esto es como lo de... Sí, sí, cógelo. Cógelo, 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 cógelo. Aguija. Sí, señor. ¿Un vaso? ¿Un vaso toda la vida? ¿Cómo me recuerda a mí a mis noches de lujuria? Solo lo... ¡Cómeme otra! ¿Cómo quieres que te lo ponga? Dale, déjalo ahí, déjalo ahí. En la mesa, sí. Como quieras. Vale, un vaso y... Y tengo dos monedas, una de 5 céntimos y una de 2, no pasa nada aunque no se vea ahora. Dime cuál quieres. ¿Con cuál quieres que lo haga? Yo, hombre... No, ¿con cuál quieres que lo haga? ¿Con cuál quieres hacerlo tú? A mí me da igual. Te doy a elegir porque me da igual. Yo creo que, tal y como están los tiempos, yo me quedaría con la de 2 euros. Perfecto, pues mira. La de 2, aquí en la bandejita, ¿vale? Ahí, que no se mueva. Vale. Y el vaso que tú acabas de examinar, lo voy a poner aquí. Para que no haya dudas. No haya dudas. Ahí está, dentro. Yo lo he visto de cerca, no hay dudas. Vale. Y la de 5 fuera, porque me ha dicho que lo haga con la de 2. Sí. Mira. La paso a esta mano y hago... ¡Chas! Y se reúne la de 2 con la de 5. ¿Cómo, cómo, cómo? Ahí lo tienes. Esto parece como la iglesia. Una cosa sencilla, una cosa fácil. No, no, no. Que cualquiera puede hacer. No, no, no. Sí. ¿Cómo puedes haberme la jugado de esta manera, varita mágica, Darío? Y no me he dado yo ni cuenta. Porque la magia está ahí, ¿verdad? La magia está ahí. Y no se puede desvelar. No sé. Harry Potter, Landemore. Es que esto es de segundo de Howard. Me gusta. Sí, señor. Este está bien, ¿eh? Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.